¿Qué es la preocupación que nosotros mostramos debido a denuncias que hemos recibido de unos cuantos socios de la Cámara? En la cual, en algunos casos, vinieron un aumento del casi 700%. Entonces, eso nos alarmó de manera bastante significativa. Entonces, antes de hacer nada y decir nada, lo primero que hacer es pedir una entrevista con las personas responsables para tomar contacto con ellos y saber a ver realmente cómo es la situación. Lo que nos pareció sorbitante fueron las diferencias, que ya en su momento habíamos estado nosotros en contra de esto porque nosotros decíamos que tendría que haber sido algo más paulatino. Si bien la situación que estamos viviendo en todo el país, en la provincia, en todos lados, es bastante especial y que se viene, bueno, de una serie de inconvenientes que hay con respecto a la economía. Entonces, nosotros no estamos campana ajeno a todo eso. Entonces, nos pareció un poco sorbitante que lo tomaran todo de golpe, que para nosotros tendría que haber sido algo más paulatino. La ordenanza está en vigencia, pero se empezó a aplicar recién a partir de diciembre o noviembre. Lo que pasa es que, como decía Horacio, es muy alto el porcentaje. Bueno, pero hablando con el señor Ibarra, nos dijo, bueno, nosotros estamos abiertos a escuchar porque son depósitos que en sí no generan ninguna ganancia, sino que son depósitos en los cuales la gente puede depositar su vehículo, pero están habilitados. Entonces, bueno, ese incremento habría que verlo, reverlo también. Pero bueno, están abiertos a todas las posibilidades. Hay una serie de desproligidades, pero que se van a ir mejorando, supongo. Y bueno, estamos para sumar y no para restar. Pero bueno, esperemos que, como dijo Horacio, es una situación económica a todo nivel. O sea, nacional, provincial, los que más han sufrido, como comentaba el señor Ibarra, son las grandes empresas, son las que más aumento han sufrido. Bueno, el pequeño comerciante en su otra escala es también un aumento importante. Y en la PYME también. Pero bueno, son políticas y formas de ver la política. Cada uno va a tratar de defender lo suyo, ¿no? Desde ya. La CUSED está para escuchar a los socios e ir y representarlos como primera medida. Cada socio que venga, o sea, acá hay que venir con hechos, no podemos venir con palabras. Me dijo, le dije, hicimos. Si vos venís con los papeles y venís con los hechos, como vino esta gente, nosotros vamos a ir a hablar. Y tanto esta gestión municipal como la gestión anterior, las dos estuvieron abiertas siempre con nosotros a distintas tratativas. No solamente de impuestos, sino también temas de habilitaciones. Pero bueno, el asociado tiene que estar representado. Consideramos que lo representamos. Ahora, el que no está asociado y habla y grita por la calle como más de uno, la verdad, bueno, que sigue gritando. Con respecto a todo lo que estuvo comentando Claudio, yo le quiero comunicar y aprovechar la oportunidad de decirle a todos aquellos contribuyentes que son socios de la Cámara, que se acerquen a la Cámara. O sea, yo por lo general estoy de lunes a viernes todas las mañanas y acá no tiene que venir a pedir un turno ni nada. Si estamos sin ninguna entrevista en la policía, podemos hablar con ellos y ver el problema que tienen. Vos traeme cuál es el problema. Que nosotros no vamos a defender, no tiene que moverse el comerciante. Eso quería más que nada aclarar. Pero es una sumatoria, no es solamente eso. Es todo lo demás. Es la problemática de los alquileres. Acá los alquileres sobre la calle Roca son altísimos. Entonces, esa es una problemática bastante importante más allá. La parte política se la dejo a los políticos. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ver y solucionar los problemas de nuestros asociados.